El comandante de la estación de policía en Ipial, seniente Carlos Figueroa, dijo que los hechos se presentan porque algunas personas ingresan a un local comercial del municipio de Puerres y de este hecho lamentablemente muere el vigilante. Donde unos delincuentes llegan a un establecimiento comercial y en un intento de hurto muere el vigilante por asfixia. La policía adelanta unas investigaciones junto con la fiscalía y en las últimas horas se da cumplimiento de una orden judicial donde se captura a esta persona natural de Ecuador, un ecuatoriano, por el delito de fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y municiones. Señaló que la persona quedó bajo órdenes de las autoridades competentes. A esa persona se les indica por este hecho en donde se ha involucrado un vigilante como víctima y donde lamentablemente fallece. Esa persona está sindicada, se le lee los derechos del capturado, está en manos de la fiscalía para posteriormente se realice una audiencia e imputación de cargos.